Las espadas de una sola mano, sin duda, un arma que muchos de ustedes habían estado esperando a que llegara a Assassin's Creed Valhalla. También, yo sé que muchos de ustedes ya la están disfrutando, ya que la verdad, es muy sencillo conseguirlo en el festival de Sirgablot, y la verdad, yo creo que es un arma que vale mucho la pena de acabar, y que vamos a desarrollar el día de hoy. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga, y estoy encantado de verte en un nuevo video, sí, en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla, en donde, como te mencioné, vamos a hablar todo acerca de esta nueva arma que acaba de llegar a Valhalla, que es la espada de una mano. Sin duda, es un arma que me ha dejado muy sorprendido, porque como te lo mencioné en mi anterior video del festival de Sirgablot, es un arma que se siente muy diferente a lo que teníamos en Odyssey Unorigines. La verdad, yo creo que sí hicieron un muy buen trabajo con esta arma para darle un nuevo sentido de juego, un nuevo estilo, una nueva forma de jugar, y la verdad, hay unas combinaciones que probamos en directo que a mí me gustaron mucho, y bueno, el día de hoy te voy a traer algunas combinaciones, y para mí cuál es el mejor build que tenemos hoy en día, hasta, bueno, yo creo que salga la C de París, para que podamos utilizar dos espadas de una mano. Entonces, si te quieres centrar sobre esto y más, quédate pendiente. Pero bueno, como siempre, recuerda que estás disfrutando todo el contenido que te estoy trayendo, me ayudas muchísimo, si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video, y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vamos a ver hoy acerca de las espadas de una sola mano. Pero bueno, vamos a ver qué tal están las espadas de una sola mano. Y bueno, como te mencioné, esta arma, la verdad, está muy, muy bien. Si te das cuenta, tiene buenos combos, tiene buenos movimientos, y lo mejor de todo, es un arma muy, muy ágil y muy, muy rápida. Por lo que, bueno, ya te puedes estar imaginando cuál debe ser su build, por así decirlo, el ideal para que tú lo puedas utilizar aquí dentro del juego. Ahora, hablemos bien sobre las Confo, que es esta arma, la espada de una sola mano. Bueno, la primera de cuatro que tenemos en el juego, y que bueno, las otras tres van a llegar lo más seguro con el asedio de París. Pues bueno, esta arma, literal, cuando la tenemos mejorada al máximo, como yo les mencioné, cambia un poquito el mango, el mango cambia de color, y bueno, algunas texturitas se ponen, algunas como cosas doraditas dentro del arma, que la hace lucir bien. Ahora, como yo les mencioné, el único problema de esta arma es el efecto. ¿Y por qué? Porque el efecto nada más aumenta tu daño de aptitudes tras esquivar, tiene una duración de 2.5 segundos, y da una bonificación de más 10 a daño de aptitudes. Entonces, es la única parte que sí me dejó un poquito decepcionado, ya que bueno, el efecto no es tan bueno, y más porque dependes mucho de las aptitudes, de que tú las uses mucho y más. Pero bueno, si tú eres alguien que usa aptitudes en cada lucha, pues bueno, te va a venir muy bien utilizar esta arma. Ahora, en cuanto a runas, esta es la parte importante. Ya después de probar un poquito el arma sin runas, y con runas, en el stream encontramos que bueno, esto de momento puede ser como la mejor forma de poder utilizar esta arma. Lo primero, aumenta tu daño de ataque cuerpo a cuerpo tras esquivar. Yo creo que esta es una runa excelente que puedes utilizar, ya que bueno, esta arma se beneficia mucho de la velocidad, de los esquives, de que te estés moviendo alrededor del enemigo, para hacerle varios combos. Entonces, si tú puedes esquivar a un enemigo, para tú ganar un mayor ataque de cuerpo a cuerpo, me parece una runa excelente que debes de tomar. De igual forma, ya las dos runas normalitas que tenemos aquí, aquí puede depender mucho de lo que tú tengas disponible. Por ejemplo, yo tenía disponible una runa de daño de ataque ligero, que me parece algo muy muy bueno, ya que bueno, la mayor parte del tiempo vamos a hacer ataques ligeros con esta arma. Y la segunda, ponerle un poquito de crítico para que se realicen esos golpes críticos, y hagamos una gran cantidad de daño. Ahora, en cuanto a la armadura, en cuanto a la armadura, aquí va a depender mucho también lo que tú tengas. Yo, por ejemplo, ahorita yo estoy utilizando mi anterior build. Si quitan mi build de Taranis para poder probar al 100% esta arma. Y bueno, regresamos al build inmortal que tenemos hoy en día en el juego, que son dos piezas de la armadura gótica, o pueden ser dos piezas de la armadura druídica. En sí, dos piezas de cada una, y con eso ya tienes la recuperación de vida al máximo. Y bueno, las runas que tenemos en cada una de estas son salud, armadura, resistencia a ligeros, resistencia a ataques fuertes, resistencia a distancias, y más. Lo que casi siempre te recomiendo para cada una de estas armaduras. Ahora, en cuanto a armas que pueden acompañar, sí, que pueden acompañar a la querida Skongfung. Pues bueno, si te das cuenta, como yo te mencioné, es un arma de ataque rápido. Es un arma que, por así decirlo, tiene una velocidad muy muy alta. Por lo que bueno, yo creo que vas a desperdiciar un poquito esta arma, si la juntas con armas muy muy pesadas. Ya que bueno, puede ser un gran problema para ti de que no puedas realizar los combos de una forma rápida, y no puedas realizar una gran cantidad de daño. Por lo que bueno, a esta arma le va a quedar perfecto utilizar tanto lanzas, martillos, la hoz, y las dagas. Sí, cualquiera de esas cuatro armas, o bueno, la hacha danesa también puede entrar. Cualquiera de esas cinco pueden ser muy buenas opciones para que la uses con esta misma, para que tengas combos muy muy rápidos. De igual forma, la puedes utilizar con un escudo para, bueno, tener es como esta idea de tener una espada y un escudo de esa forma, pero bueno, tú sabes, yo recomiendo siempre tener dos armas para hacer la mayor cantidad de daño. Ahora, antes de decirte cuál es el build definitivo, te voy a decir qué armas yo creo que le pueden caer perfecto a esta arma, para que tú hagas una gran cantidad de daño y tengas muy buenos efectos. La primera, sin duda, una de mis consentidas, la garra de Sutungur, en donde aumenta tu daño crítico con cada golpe. Entonces, como te menciono, vas a tener ataques muy muy rápidos, y esto va a aumentar muchísimo tu crítico para que se activen estos daños críticos y hagas una gran cantidad de daño. Sin duda, el mío, Nirmu, yo sé, el martillo de Thor, una muy buena opción. Y más si quieres utilizar esta daga con un build de aturdimiento, que créeme que sí se puede, créeme que sí se puede, y más con las armaduras y otras cosas que han llegado aquí en el juego, que ya lo hacen un poco más viable y un poco más fácil de que lo puedas utilizar. También la hoz, muchachos. La hoz es un arma muy muy rápida que hace una gran cantidad de daño, entonces puedes utilizar tanto la hoz de hueso como la hoz ceremonial si las conseguiste en el paquete de la ira de los druidas. Las parts de batalla es una chayanesa que también puede ser una muy buena opción, ya que aumenta tu ataque cuando te rodeen más de tres enemigos, por lo que lo considero una muy buena opción para ti. Y por último, por último, estas son las últimas que yo te puedo reclamar antes de que te dé el build definitivo, en donde son las dos dagas que podemos conseguir en los desafíos de maestría, que es tanto la gloria de los los Jafar y la venganza de los Dokalfar. Y porque cada una de estas tiene un efecto diferente que, bueno, te ayuda de cierta manera. Por ejemplo, con esta cuando pierdes salud al golpear un ataque cuerpo a cuerpo, aumentas tu daño, entonces esto te puede ayudar mucho y más si utilizamos algunos builds de poca vida, esta gran daga, créeme que puede ser una gran opción. En cambio, la otra puede ayudarte más a hacerte un poquito más inmortal, en donde ganas salud con un remate de combo. Entonces, lo más seguro es que siempre hagas remates de combos, por lo que, bueno, te la recomiendo mucho. Ahora sí, vamos con el build definitivo. Aquí hay dos armas que le van a caer perfecto a esta hermosa espada de una mano de momento aquí en el juego. Son dos armas que tú sabes que son mis favoritas y la primera es la Gugnir y la segunda la Gael Bolg. Sí, cualquiera de estas dos armas es el build definitivo para poder utilizar esta espada de una sola mano. Y te lo voy a explicar muy, muy sencillo. La Gugnir te va a ayudar muchísimo porque puede ser ataque tanto cuerpo a cuerpo como un poquito a distancia. Puedes utilizar la Gugnir como arma secundaria para que la espada de una mano haga la gran cantidad de daño y también la Gugnir cuando haga su ataque puede hacer un ataque en área muy, muy grande y que recorra una gran cantidad de espacio para atacar a varios enemigos. Pero bueno, sin duda, la gran arma. La gran arma que va perfecto con esta espada de una sola mano, la Gael Bolg, muchachos. No saben las locuras que puede hacer esta arma junto con la espada de una sola mano. De verdad, nos quedamos impresionados la cantidad de daño, la cantidad de verdad de locura que puede hacer esta arma. Junto con la espada de una sola mano, sin duda. Es un combo muy, muy poderoso en el juego y que yo creo que voy a estar utilizando muchísimo. Ahora, ahorita te voy a dejar el clip de Twitch para que veas realmente el potencial de este combo y me digas qué te parece. Recuerda que yo tengo la dificultad en mayor nivel y también tengo lo de Nightmarish, por lo que bueno, los enemigos están 50 niveles arriba de mí y bueno, para que veas la cantidad de daño que me hacen y cómo yo los mato. Entonces, ahí va el clip. La reacción, a ver. ¡Oh, my God! ¡Esto va a estar bueno! ¡Buenas, buenas! ¡Oh, my God! oh Esto está roto Esto está roto ¡Buenas! ¡Ay! ¡Oigan! Un golpe del gigantón me baja toda la vida Está bueno el combo, ¿eh? ¿Por qué aparecen enemigos? Porque puse... Modifiqué la dificultad Con la... Con lo que salió en la nueva actualización En donde los enemigos siempre van a estar 50 niveles arriba del mío Entonces, ahora sí Hay que ser... Más, este... Más agilidoso en la batalla, muchachos ¡Oh, my God! ¡Oh! Esta cosa está rotísima ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Querían un nuevo build roto, muchachos? ¿Querían un nuevo build roto? Ya lo tienen Ya lo tienen Ahí tienen el nuevo build roto La espada de una mano con la Gael Volk ¡Madre mía! Y bueno, ¿qué te pareció? Como te dije, la verdad Es un combo muy, muy poderoso El utilizar la espada de una sola mano Con la Gael Volk La Gael Volk, sin duda Yo creo que es el arma más rota de este juego Y hace que varias armas saquen un potencial Muy, muy grande Entonces, te recomiendo que si todavía no has conseguido La Gael Volk en la era de los druidas La consigas porque yo creo que es la mejor arma del juego Y lo mejor de todo Lo puedes utilizar como arma secundaria Y aún así va a ser una gran cantidad de daño Y siempre se va a activar el efecto de aturdimiento y de rayo Entonces, ¡ah! ¡Qué buen combo, muchachos! Pero bueno, dime qué te pareció Dime qué te pareció el build que te traje el día de hoy Acerca de la espada de una sola mano Dime qué te está gustando Si te está gustando Cómo está lo de la espada de una sola mano Si tienes algún otro build Ponme lo abajito en los comentarios que quiero leerte Pero bueno, dime qué te parece todo lo que vimos el video de hoy Sin duda, como te digo Es un arma que tiene un gran potencial Me gusta mucho lo que tiene Y bueno, ya tenemos un pequeño link acerca de las siguientes espadas Entonces, se los voy a traer próximamente Para que vayan haciéndose algunas ideas de algunos builds Que por ahí tengan pendientes con esto Entonces, quédense pendientes del canal Pero bueno, como siempre El tío Seña está dando las mejores guías, noticias, reseñas Todo lo que tú necesitas sobre Adazin, Twitter, Valhalla Y otros juegos aquí en el canal Que bueno, como siempre, te invito a verlos De igual forma, te quiero invitar a mis hermanos directos en Twitch Donde la estamos pasando increíble Estamos formando una comunidad hermosísima Entonces, si te quieres pasar algún día Recuerda que el link lo tienes ahí abajito en la descripción O lo viste aquí en pantalla Y como siempre, recuerda que si este video te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo al tío Seguiña A seguir creciendo O sea, allá abajito Le haz en el botón de suscribir Le haz like en el video Y bueno, me comentas Me comentas que te parece este build Hermoso build para el espada de una mano Sin, nada más que decirte Te agradezco mucho por ver este video Y bueno, te veo en el próximo ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!